Bueno, ya tenemos las dosis disponibles. Hoy ya comenzamos a repartirlo en los distintos centros y simultáneamente vamos a comenzar todos los centros a vacunar el día miércoles, ya sea en el centro de salud y en los 16 dispensarios. El horario de vacunación va a ser el horario habitual de las otras vacunas, de 8 a 12, 14 a 18, de lunes a viernes. ¿Quiénes son los que se pueden vacunar? Se deben vacunar los que son los personales de más riesgo y de más complicaciones. Embarazadas en cualquier mes de gestación. Los niños de 6 meses a 2 años, esto es a 1 año, 11 meses y 29 días. Los mayores de 65 años. Y en el grupo, las puérperas, dijimos los niños desde los 6 meses, por lo tanto, las puérperas hasta 6 meses deben recibir la vacuna para proteger a su bebé. Y en el grupo etario de 2 años a 64 años, son los grupos de riesgo, que son los mismos que se vienen vacunando. Inmunocomprometidos, personas con HIV, diabéticos, gonco-hematológicos, obesidad, entre otros. Pero hay que destacar también que, por ejemplo, personal, que discúlpenme, no lo dije antes, otros que se deben vacunar es personal de salud y personal esencial, que se llama. O sea, todo el personal que trabaja en salud, como así también el personal de seguridad, de defensa civil, que a eso se le llama personal esencial. Los que nos... donde vamos a vacunar también, entregando la vacuna, y ellos nos rinden los datos, es las instituciones de salud privada, que esa modalidad ya la hemos adoptado desde el año pasado. Y realmente nos favorece muchísimo a nosotros, porque se vacuna, se capta más al personal de salud dentro de la misma institución. Y este año, ya estuvimos hablando con algunas clínicas que se han puesto en contacto, pero lo vamos a hacer con todas, vamos a intentar vacunar a los hemodializados y a los gonco-hematológicos que tiene captado, digamos, la institución. Entonces, eso nos va a favorecer en la cobertura y en lograr más vacunación en personal de riesgo que sí o sí tiene que recibir la vacuna.